Los fanáticos de Scary Movie, se viene la 5, protagonizada por Charlie Chin y Lindsay Lohan y muchos más. Vamos a ver por favor el tráiler de esta parodia, esta franquicia de humor de terror. Oye, pero Charlie Chin es una gran incorporación, Juan José... Por supuesto, Gonzalo, y le voy a contar que para los fanáticos de esta película, hoy día vamos a parodiar con El Cisne Negro, El Origen del Planeta de los Simios, Inception y 27 horas, y muchas más vienen. Todas esas vienen incluidas... 127 horas. Bueno, el argumento de la película se basa en que son 3 bailarinas, 12 jóvenes y una más veterana, que se ven enfrentadas a un director que es arrogante, autoritario y obsesivo con el sexo. Con el sexo, con el sexo. Bueno, estas parodias generalmente tienen esa mezcla entre un poco como de la comedia sexual... Claro, claro. Junto con la parodia. Y tener a Charlie Chin haciendo comedia siempre es un gusto. Lo buscaron, lo siguieron, le preguntaron. Al principio no estaba seguro, pero después... ¿No es DiCaprio? Es de la parodia de Inception. Es igual. Yo también pregunté si era él, pero es la parodia. Yo creo que lo está imitando. ¿Es verdad? Es el doble, dices tú. Está caracterizado al menos como él. Ahí está Charlie Chin. Grande Charlie. Con Lindsay Lohan. Lo más grande que hay. Suavecito el juego, solo. ¡Uy! 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 ¡Qué dolor! ¡Uy! 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 ¿Usted quiere saber cuándo puede ver esta película? En mayo de este próximo año, Scary Movie 5 para todos los fanáticos. ¡Bueno! ¡Bueno!